Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este vídeo número 220 y hoy vamos a volver a nuestra temática habitual de Victorinox. Antes de comenzar vamos a recomendar un canal, el canal de un amigo de México que está comenzando, está subiendo de a poquito algunos vídeos y es el canal de Oso Cavernario. En el cajón de observaciones más abajo les voy a dejar el enlace para que puedan visitar su canal. Y hoy no tenemos ningún Playmobil que custodie la colección, así que acá les voy a mostrar esto que la gente de Playmobil ha dado por llamar los sobres sorpresa. Este es de la serie número 11, creo que van por la 14, es el primero que tengo, el único que conseguí. Y vamos a usar, por supuesto, una Victorinox para abrirlo. Va a ser esta Spartan Rubí y después vamos a ver por qué es esta Spartan Rubí. Vamos a cortar y vamos a ver qué sale, a ver cuál va a ser el Playmobil que va a custodiar este vídeo. Pero miren ustedes, viene todo desarmado. Así que, si no se van, lo armo para que custodie la navaja que vamos a ver y ya volvemos con ustedes. Bueno amigos, si se quedaron es porque seguramente están interesados en saber qué hay en esta cajita, aunque lo deben de haber visto en el título. Y acá está, este es el Playmobil que va a custodiar hoy nuestro vídeo. Miren qué bonito, la verdad que no es de los que más me gustan, porque es una cosa media estrambótica. Acá tiene terciada en la espalda su escopeta de rayos láser, que por esas cosas de la vida vino triplicada. Cuando tiene que traer una, en el mismo sobrecito parece que vinieron tres de estas escopetas. Esta es la serie completa, son dos de Playmobil. Entiendo que es una serie que lanzan una vez al año, si alguno lo sabe me lo dirá. Bueno, está interesante el muñequito. Bueno, y vamos a lo que venimos, si, vamos a ver qué tenemos acá. Y no es otra cosa que una Spartan Light. Si, ya sabemos, la clásica Spartan, que es esta con la que abrimos el sobre, rubí. Por eso la dejé con las cachas translúcidas rojas, para comparar con su hermana, la Spartan Light. O sea, la Spartan con luz. Si, vamos a ver primero las herramientas que trae. Decirles que son 15 usos, si, 15 funciones, respecto de su hermana, que tiene 12. Las dos son de 91 milímetros, la Spartan regular es de dos capas, y la Spartan Light es de tres capas. Pero en realidad, si pueden apreciar, la diferencia es como si fuera más o menos una Hatchman, si. Si, es una, tiene el tamaño de una navaja de cuatro capas, prácticamente. Son 82 gramos de peso la Spartan Light, contra 59 las Spartan regulares, si. Y acá es donde notamos la diferencia. Estos son 19,5 milímetros, y estos son 14 milímetros. Después, son 26 milímetros, medidos de esta forma, si. Son, es igual para, para los dos, digamos. Así que bueno, vamos a ver las herramientas de esta Spartan, que seguramente todos quieren ver. La hoja de navaja, la hoja grande, con sus marcajes a ambos lados del talón. La hoja pequeña. Por el otro lado, el abre botellas con destornillador plano en la punta y doblador de alambres o pelacables, bloqueo a 90 grados. Tenemos, tenemos por acá, el abre latas con la punta de destornillador plano pequeño. Qué lindo que le quedan las cachas traslúcidas, eh. Por la parte de atrás, tenemos el sacacorchos, que en este caso, la función número 15, es este mini destornillador para las gafas, que lo trae de serie, este modelo. Ahí lo vamos a poner. Trae, no sé si ahí se puede llegar a apreciar, el agujerito para colocar el alfiler, pero no lo trae. Después, tenemos por acá, vamos a sacar así, el punzón escariador con ojal para coser. Esto le vamos a dar una vuelta más, para que cierre bien. En las cachas, tenemos el palillo, la pinzita y la anilla. Y después, las herramientas que adiciona sobre la Spartan regular. Por eso es el Lite. Tiene el destornillador en línea Philips. Que bloquea también a 90 y a 180 grados. Y después, el módulo de luz LED. Que tiene dos posiciones. Si nosotros apretamos, este botoncito rojo, se prende la lucecita. Y si lo tiramos para atrás, o sea, prende y si lo suelto, se apaga. Si lo tiramos para atrás, queda prendido de manera permanente. La luz, la verdad que no, como les dije cuando fue lo de la Hutzman Lite, que les mostré anteriormente. La luz no es, la verdad que, nada, nada interesante. Estos módulos LED, si bien con otras características, empezaron a aparecer en el año 2002. Con lo cual ya pasaron 16 años y realmente lamento que la casa Victorinox no haya podido mejorar en tantos años su módulo LED. Agregándole, por ahí, un poquito más de potencia. Funciona con dos pilas de botón que son reemplazables. Si, abrimos la tapita y se pueden reemplazar las dos pilitas. Pero la verdad que la luz es muy tenue. Si bien sirve para, no sé, por ahí dicen para ver el ojo de una cerradura cuando uno llega medio veodo a su casa. O para leer un mapa, para iluminar un segundo en la tienda de campaña cuando uno quiere molestar al resto de la gente que está durmiendo. Pero la verdad, como linterna, no es para nada recomendable. Es un auxiliar con muy poquita potencia. Si bien, también debido a esa baja potencia, las pilas duran bastante tiempo. Esta es, entonces, mis amigos, la Spartan Light. No hay mucho más que decir de ella sobre las 12 funciones habituales de una Spartan. Agrega la luz, el destornillador en línea y este mini destornillador para las gafas que va, como todos saben, en el sacacorcho. Les agradezco, mis amigos, como siempre, por estar del otro lado. Para alguno de los compañeros, acá en un tubito como este, que no lo tengo ahora a mano, tengo armado otro kit de fuego que más adelante voy a mostrar, que alguno estaba interesado. Y les voy a mostrar qué es lo que van a ver en el próximo video. Vamos a hacer un unboxing de esta navaja de la línea Delemont, que como ven, y ya desde hace tiempo, está cerrada en su blister. Pero bueno, ahora me dieron ganas de abrirlo, así que ese va a ser el próximo video. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos estamos viendo en otro video, en el 221. Chau, chau, chau.